Música Bienvenidos a Fantastic, la video revista juvenil fanática de la cultura geek. Yo soy Gabo y hoy regresa una sección bastante interesante en la que debatimos sobre la comunidad geek. Y hoy vamos a hablar sobre un tema importante para aquellos que siguen los deportes electrónicos, en especial los deportes físicos como el fútbol trasladados a videojuegos. Y estamos hablando del caso FIFA, el caso eSports, el caso eFootball. Así que quédate en este video porque vamos a debatir un poco sobre lo que se viene para el futuro de los deportes futbolísticos electrónicos. Este video es una producción de Millennials Entertainment y la Fundación Valores con Glamour. Bienvenidos a Punto por Punto, la sección donde debatimos sobre los temas más polémicos en la actualidad de la comunidad geek. Y hoy pues vamos a hablar sobre una noticia interesante que salió y es que FIFA y Konami se aliaron para realizar un videojuego. Pero este es un chisme que lleva bastante tiempo así que te lo vamos a resumir acá. Primero hay que entender que es FIFA. La FIFA es el ente mundial de fútbol más importante que se encarga de hacer el mundial de fútbol de todos los años. Y pidió a una cadena de videojuegos que hiciese un juego, un videojuego basado en el deporte, en fútbol. Y esta cadena de videojuegos es EA Sports o Electronic Arts que fueron los encargados durante 25 años de hacer el juego FIFA. Así se le titulaba porque el objetivo de la FIFA era ponerle ese nombre al juego para que la gente pues se animara a jugarlo. Porque decía bueno si la FIFA que hace los mundiales le dio el título a este juego es porque es un juego oficial. Llegó a un punto en el que la FIFA y EA Sports no llegaron a un acuerdo económico lo que culminó en el retiro del título del videojuego. Es decir la FIFA ya no le iba a prestar la licencia oficial de su nombre y de algunas ligas de algunos países porque no se llegó a un acuerdo económico. ¿Qué pasó? Que bueno que EA Sports para no quedarse en el aire, para no quedarse bueno que ya era básicamente el juego era totalmente de ellos. Y ya tenía muchísimos años de historia decidieron ponerle otro nombre que fue ahora el EAFC. Básicamente EAFC. Este juego bueno siguió manteniendo la popularidad que tenía FIFA sin usar su nombre porque bueno ya la gente estaba acostumbrada a jugar al videojuego. Ellos eran básicamente los que lo hicieron. Sin embargo la FIFA se quedó en el aire sin tener bueno con quien aliarse para darle pues su nombre oficial y todas las licencias oficiales a este videojuego. ¿Qué pasa? Que aparece en esta película, en este chisme Konami. Konami, para los que no lo conozcan, Konami es otra empresa desarrolladora de videojuegos que era conocida por crear Pro Evolution Soccer o PES. Que era como el rival directo de FIFA cuando FIFA y EA Sports estaban aliados. Era el rival directo porque era otro videojuego de fútbol que no tenía las licencias que tenía el FIFA. Sin embargo siempre había gente que le gustaba más el PS, había gente que le gustaba más el FIFA. Había ese debate. Notición de esta semana que fue básicamente que Konami y FIFA se aliaron para crear un torneo. El torneo más importante de los eSports, de los videojuegos electrónicos de Barra de la Redundancia FIFA, del videojuego de fútbol. Organizado y patrocinado por la FIFA, es decir, es el torneo oficial de deportes. Ya no se va a hacer con el EA Sports, o sea, con esta plataforma de videojuegos, sino que se va a hacer ahora con el eFootball. Básicamente ahora tenemos a FIFA aliado con el eterno rival de Electronic Arts. Haciendo un evento global que es el Mundial de FIFA. ¿Qué es lo que esperan? Que Konami y la FIFA esperan que al hacer esta alianza, pues mucha gente empieza a descargarse más el juego de eFootball. para que esta compañía de videojuegos, bueno, mejore sus videojuegos y de alguna manera logre sustituir a EA Sports. ¿Qué pasa? Que FIFA le dijo que esto es un acuerdo solamente para este videojuego, este torneo que va a ser el Mundial de eSports. Y si se da bien y si funciona y si realmente la gente le atrae este juego, probablemente se supone o se espera o se especula que la FIFA, pues, adopte a Konami como su nueva agencia de videojuegos. Y tengamos el FIFA, pero por Konami y no por Electronic Arts. Dime tú qué opinas sobre este tema, interesantísimo, sobre todo si te gusta el deporte o el FIFA o el deporte electrónico. Y bueno, cerramos este programa interesante sobre fútbol, déjanos abajo en los comentarios qué te pareció. Recuerda darle like, meterte en el canal de YouTube y ver todos los demás programas. Fantastix se sube todos los viernes, aquí hay una lista en la descripción, una lista de reproducción para que veas todos los programas. Y recuerda que si te gusta lo tecnológico, lo clásico o lo mágico, no lo ocultes porque ser geek es fantástico. ¡Suscríbete al canal!